Música Sean bienvenidos nuevamente a este nuevo video de su canal Alejandro Novedades TV como siempre encantadísimo de estar nuevamente con todos ustedes en esta oportunidad hablaremos de algo distinto del libro Luis Miguel la historia que fue escrita por el escritor español Javier León Herrera con colaboración de Juan Manuel Navarro que escribe lo siguiente la verdad sobre la vida del cantante mexicano más exitoso de todos los tiempos y vamos a empezar este libro con los agradecimientos como siempre mi primer y gran agradecimiento es a Dios Padre por darme salud, lucidez y talento para afrontar esta nueva obra el apoyo constante de mi familia y de las personas que quiero tanto en la tierra como en el cielo a la productora Carla González Vargas y al personal de Gato Grande que tuve ocasión de conocer por su confianza y amabilidad deseándoles el mayor de los éxitos en la serie sobre la vida de Luis Miguel a Penguin Random House Grupo Editorial por su apoyo al igual que en Luis Mi Rey quiero remarcar la colaboración especial de mi colega y hermano Juan Manuel Navarro coautor de A Dios Eterno nuestro libro sobre Juan Gabriel quien por más de dos décadas ha seguido la trayectoria de Luis Miguel y como detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer destacar también el agradecer la amistad de su esposa quien también es madre Nora Tamés rescato los agradecimientos a tantas personas que me ayudaron en su momento en México España, Argentina, Brasil, Puerto Rico Estados Unidos, Cuba, Italia pues hicieron posible aquel primer libro y en consecuencia este Andrés García otro hombre con mayúsculas del mundo del espectáculo en México y toda América cuya amistad se gestó con Luis Mi Rey y permanece con el paso de los años a mi colega Antonio Montero un excelente profesional e impecable trayectoria en España siempre dispuesto a echar una mano a mi tierra adoptiva Colombia con cuyas verdes montañas del altiplano Cundinamarqués y a la bella Antioquia escribí buena parte de este libro a las personas de esa linda tierra a las que aprecio y quiero desde hace rato como mis entrañables doctores Alexandra y Sergio mis amigas del alma y compañeras Diana y Angie nombres a las que añado a este gran ser humano que apareció a la par de esta escritura Marcela cuya voz es la alegría constante para mi inspiración y mi alma gracias por existir a la paz y a la energía infinita de Ainá mi pueblo de España conocido como la Suiza Manchega así bautizo a mi padre una verdadera obra maestra de Dios en plena sierra de Segura en Castilla La Mancha elegida en el 2017 en el top 3 dentro de las 7 maravillas rurales de España escenario de mi libro Ainá Inolvidable Un Amor Eterno allí acabé este libro entre finales del 2017 y principios del 2018 y con eso concluye la primera parte que es el agradecimiento de este libro llamado Luis Miguel La Historia no se pierdan la siguiente parte que es la primera parte de este libro en la que se va a tocar un poquito más acerca ya de Luis Miguel concretamente así que si este video te ha gustado no te olvides suscribirte compartirlo y regalarme un inmenso like y más hasta el próximo video